Lugano se viene con la pelota número uno Bueno, este es un relato de Federico Retamal para la comunidad La pelota de la tiene, espera, espera, espera Está marcándolo ahí al cara Viene con la pelota Ángel, Ángel que quiere pasar de largo Está cerquita el Morro... Nooo, está cerquita el Indemaray, perdón Se tira el hombre de Lugano Hay tiro libre, peligrosísimo Para el equipo Visitante, que te parece Wilson, estas jugadas de peligro Para el equipo visitante, para Lugano Como Atra, y vos sabés que el 1 a 0 Atra es muy difícil que Atra gane un partido No sabés la historia de que estamos acá, cuánto partido hemos ganado 1 a 0 El rival te juega hasta último momento Un rival, que no tiene posibilidad de nada Pero vos viste como están, Chucho, con Barrio Y van a buscar en todas, y lo tienen al final Y eso es una encuesta más, tenemos que hacer un gol Para asegurar el partido y tener tranquilidad Y lo reducir 34 minutos tenemos Esta segunda estapa Ya me voy quedando afónico